Buenas noches a todos, es un placer, es un gusto compartir con ustedes la palabra del Señor que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Es tan poderosa la palabra, porque la palabra es Jesús mismo, el Todopoderoso Dios. Aleluya. Juan 4.23 dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca un pueblo que le adore, que le ame solo a Él. Adorar es una palabra muy fuerte, es categórica, absoluta. Para adorar, adorar significa dejar todo, quemar los barcos y no dejar nada atrás para no volver. Adorar, eso es, adorar al Señor. Dios busca un pueblo que le adore y le ame solo a Él por encima de todo lo demás. De allí que el culto al Señor ha venido a ser lo más importante en la vida de la Iglesia. Ya desde el principio, desde el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento se refuerza, se fortalece esa idea, esa vida. Los discípulos estaban todos los días por las casas y por el templo, cantando y alabando al Señor y adorando. Ese rumbo, por la gracia de Dios, lo mantendremos, aunque en ese batallar se nos vaya la vida. Creo interpretar el sentir de todos los pastores que amamos al Señor y amamos el culto a Dios y sabemos que tenemos que adorarle, rendirnos apasionadamente, postrarnos. Es tan difícil postrarse. Hay congregaciones que no se postran porque es pecado. Como que no tienen tampoco instrumentos porque es pecado. Y postrarse no es pecado. Es la posición más acertada, más cercana, más ideal para la palabra y para la expresión adoración. En Lucas 24, el Señor, dice el escritor de ese Evangelio, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es fundamental poder comprender los propósitos de Dios y vivir para que se cumplan. Y así no cometer los errores que muchos cometemos al pretender comprender su palabra de manera carnal y humana. Por eso hay tantos problemas doctrinales por la mala interpretación de la palabra. Por la interpretación carnal, humana, y la palabra de Dios es algo espiritual. No podemos interpretarla de una manera carnal y humana. Porque carnal y humana es diabólica, según dice la palabra del Señor. Cuando pretendemos hacerlo así, sacamos a Dios del centro y espiritualizamos todas nuestras pretensiones personales y egoístas. Tremendo, ¿no? Los discípulos, sin que el Señor se los diga, comprendieron que debían estar juntos, congregados, alabando y bendiciendo a Dios en el templo todos los días. Para hacer la obra de Dios necesitamos conocer un poco más de Jesús. Y esto no se encuentra fuera de su persona ni fuera de su presencia congregacional. Ojo, porque hay muchos individualistas, ¿no? Que dicen, yo con Dios estoy bien, pero con la iglesia no me va bien. No, tienen que ser las dos cosas que vayan juntos. Si amo a Dios, amo a mi hermano. Si estoy bien con Dios, estoy bien con la iglesia. Por eso lo fundamental es el culto a Dios. Muchos se burlaban cuando Ezequías convoca a toda la nación a restablecer el culto al Señor. Ezequías tuvo una iluminación, una revelación de la persona de Cristo impresionante. Quiso, enseguida que asumió, restablecer el culto al Señor. Pero dice que muchos se burlaban. Miren, interesante, esto está en Segundo Crónicas 29 o 30. Pero algunos pocos se humillaron y fueron a Jerusalén a rendir culto a Dios. La mayoría se burlaba, pero algunos pocos se humillaron para dar culto a Dios. El culto es una humillación para la persona del hombre, para el yo, para nuestra naturaleza. Y algunos, algunos. O sea, que fueron menos los que se humillaron que aquellos que se burlaban y no fueron al culto que se estaba restableciendo. Muchos dijeron, ¿qué tanto culto? Hay otras cosas para hacer y que son importantes. Estos fueron los soberbios. Los que se humillaron dieron culto a Dios. Creo que algo nos quiere decir el Señor con esto. Pero los que se humillaron fueron a dar culto a Dios. Los discípulos tenían que evangelizar el mundo. Por eso era tan importante la comunión con la Iglesia. La evangelización no está por encima de la Iglesia, ni por encima del culto a Dios. La evangelización no es una primera cosa primordial en la Iglesia. La evangelización va detrás del culto al Señor, porque ahí tenemos su presencia y Él nos revela qué decir. Ustedes no se preocupen, le dijeron, le dijo el Señor a los discípulos, yo voy a poner mis palabras en vuestra boca. Eso nació de la comunión. Los hijos vienen de una relación de amor, normalmente. Los hijos espirituales, con más razón, vienen de una relación de amor de la Iglesia con su amado Jesucristo. Los hijos vienen de una relación de amor, de la Iglesia con Jesús. Si no, son bastardos y no hijos. Es fuerte, es duro, perdón. Pero tenemos que ser claros y conocer la verdad. La verdad es dura muchas veces, pero nos hace bien conocer la verdad. Por eso Jesús es la verdad y muchos lo rechazaban, porque Él decía la verdad. La evangelización es algo muy importante y trascendental. Cada uno de nosotros necesitamos tener esa relación de amor como Iglesia con el Señor. Si no, los hijos no son hijos. El Señor creo que le dice a los fariseos que van a ser prosélitos por ahí y cuando los hacen, los hacen más hijos del diablo de lo que eran antes. No tenían relación con Cristo. Eso hace toda la diferencia, relación con la Iglesia y con Cristo, porque son una sola cosa. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he tenido estimado como pérdida por amor de Cristo. Y sigue, dice, todo lo tengo por basura. Tremendo, ¿no? Era famoso, tenía poder, tenía mucho conocimiento. Todos se postraban casi a sus pies porque era Pablo, Saulo de Tarso. Era un hombre importantísimo. Dejó todo eso con tal de ganar a Cristo. Pero si él ya se había convertido, ¿cómo va a ganar a Cristo? Y porque saben que de Cristo hay cada día más. Aunque me haya encontrado con el Señor y me haya convertido en su hijo, hay más para conocer de él. Hay mucho más. Hay mucho más de su amor. Hay mucho más de su persona. Hay mucho más de su poder. Hay mucho más de su santidad. Hay mucho más de su gracia. Hay mucho más de su salvación. Jesús, 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 Jesús. Después del momento que Cristo le fue revelado a Pablo, se produjo un giro de 180 grados. Todo cambió. Su justicia, su erudición, su elevada moral, todo aquello que para Pablo podía en algún sentido ser considerado ganancia, la gloria, ahora pasó a ser basura. Los originales en la palabra basura tienen una palabra fuertísima, que no se las puedo decir. De tan fuerte y fea. De tan fuerte y fea. Todo eso lo tenía por basura. No habla de abiertos pecados, sino de aquellas cosas que él justamente podía estimar como ganancia. La gloria de Cristo que le fue revelada, había modificado tan sustancialmente la corriente de pensamientos de Pablo, que las mismas cosas que él en un tiempo estimaba como una positiva ganancia, ahora las consideraba como una positiva pérdida. ¿Por qué? Simplemente porque había hallado su todo en Cristo. El bendito Hijo de Dios había reemplazado todo en el corazón de Pablo. Todo lo que pertenecía a Pablo ahora lo ocupaba Cristo. Por eso habría significado una verdadera pérdida poseer algún grado de justicia, de sabiduría, de santidad o de moralidad propia, ahora que había hallado todas esas cosas en divina perfección en Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Nombre sin igual. Hay una canción. Llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo, Cristo, Cristo. Si Cristo es hecho justicia de Dios para mí, ¿no es acaso una pérdida para mí tener una propia justicia? Seguramente que sí. Si he alcanzado lo que es divino, ¿tengo necesidad de aquello que es humano? Claro que no. Cuanto más completamente pueda despojarme y vaciarme de todo aquello en lo cual el yo es capaz de gloriarse, o que pudiese ser para mí ganancia, tanto mejor, puesto que esto es lo único que me hace tanto más apto para tener a un Cristo pleno y absolutamente suficiente. No hay nada fuera de Cristo. Nada. Nada, nada. Tengo un escrito que me llegó a mis manos hace muchos años. Tengo un papelito, pero tengo un papelito muy viejo, muy viejo, muy viejo. Miren, apenas se lee, muy viejo. Y se titula El retrato de Jesús. Carta de Publius. Carta de Publius. Carta de Publius Lentulus, gobernador de Judea, Atiberio Emperador. Esos nombres del Imperio Romano muy graciosos, pero que cada nombre pesaba. Carta de Publius. Carta de Publius Lentulus, Atiberio Emperador. Sabido es que el emperador Tiberio consideraba a Jesús como un semidios gentílico, por cuyo motivo había colocado su imagen, la imagen de Jesús, en el paraninfo del Senado. Había una imagen de Jesús en el Senado Romano. Su sucesor, el emperador Calígula, demostraba tanto respeto y veneración por Jesús que se hacía conducir al Senado para contemplar su imagen y en su presencia leer la carta dirigida a Atiberio por Publius Lentulus, gobernador de Judá, que textualmente es como sigue. Escuche. Hay en Judea, esto debe tener 18 siglos, 19, 17, hay en Judea un hombre de una virtud singular a quien llaman Jesús. Los bárbaros le creen profeta, pero sus sectarios, sus seguidores, le adoran como descendiente de los dioses inmortales. ¿Qué le parece? Resucita a los muertos, dice Lentulus, y cura a los enfermos por medio de la palabra y el tacto. Es bien formado y de estatura elevada, su aspecto es dulce y venerable. Sus cabellos son de un color indefinible, esto lo ven en Cantar de los Cantares, cayendo en rizos hasta más abajo de las orejas y esparciéndose con gracia sobre los hombros, estando divididos en la parte superior de la cabeza como los llevan los nazarenos. Su frente es alta y despejada y sus mejillas tienen sonrosado agradable. Su nariz y su boca están formados con una regularidad admirable. Su barba espesa y de un color semejante al de los cabellos tiene, no sé, acá no se alcanza a ver, como dos pulgadas de larga y dividiendo por la mitad forma la figura de una horquilla. Sus ojos son brillantes, claros y serenos, sus ojos son brillantes, claros y serenos. Censura con su majestad, simplemente está y ya juzgó. Exhorta con dulzura. Qué comparación, ¿no? Y cuando habla y se mueve lo hace con elegancia y gravedad. Nunca se le ha visto reír, pero sí se lo ha visto llorar con frecuencia. Es muy templado, modesto y juicioso. Escuchen. Es un hombre, en fin, que por su excelente belleza y por sus perfecciones divinas, supera a los hijos de los hombres. Hay un cuero que dice, es el más hermoso entre los hijos de los hombres. Un hombre, varios allí, que no se habían convertido al Señor, pero se quedaban admirados de la belleza, de la hermosura, de su templanza, de todo lo que representaba a él cuando se lo miraba. Jesús, con razón Pablo, se enamoró de Jesús. Lo dejó todo por pérdida, con tal de ganar a Cristo. Y hay otra versión que dice, y ser apresado por él. Gracias, Señor. Oremos. Le damos gracias, Padre, por la persona de tu Hijo Jesucristo. Por su hermosura, por su poder, por su gracia, por su misericordia, por su amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por habernos enviado a Jesús. Ayúdanos a ser atrapados por él. Y nunca más dejarlo. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te ponemos muy en alto. Y con reverencia te decimos, te amamos, Jesús. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios les bendiga. Amén. Amén.